¿Qué pasó, Chele? ¿Qué me traes de huevo? Ah, pa' francés, vergón, órale, por ahí, dijo aquel No, hombre, yo te relajo Una cora, dame, ya pelado, Chele, ajá Dame, dame el otro, ajá, eso, bello Está bueno este pan, vos, calientito, va Dame otro, por ahí, por ahí, dijo aquel Dos coras, ya pelado, Chele, pesito, dos modos Para dejar pa' la cena, ajá Pa' comer con frijoles molidos Andá, traeme una cora de queso duro, vos Por ahí, Chele, bajo, vergón, va, órale Me llega, Chele, buena onda Ya, ya le voy a dar, dijo aquel Pero ya vení de esos monocerotes Va, pues, salud, buena onda, Chele Nos guachamos, dijo aquel Espérate, que este, put Ah, 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 ay, qué pedo, pues, put Ah, qué onda, pues ¿Cómo, cómo, qué, put, ah? ¿Cómo está eso que vos le andas queriendo caer a mi jaina? Aquel día te vi, put, le tiraste un besito, ah Pues, soba, vos el brawis Vení, pues, put, vení, pues, Carver, vení, pues Ah, 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 qué onda, pues, ah Te voy a filasear, te voy a planasear, hijo, put Conmigo no andes jugando, ah, qué onda Parate, pues, put, parate, pues Que no, que no te la picas de machito, pues, put Parate, pues, put, parate No, hombre, y este relajo, mi amor Te gusta, ma Ay, María, dale, ahí, dale No, hombre, espérate, no me mordas los polloles Sí, sí, sí Puta, qué rico Qué rico, por ahí, por ahí Por eso me gustas vos, mi amor Porque en todos lados con vos no hay tabúes Concentrate, ma Ajá, dale, ay, espérate Concentrate Y en cualquier lado, María, donde sea A la hora que sea Te amo, mi amor, oíste ¿Me puedes decir qué estás haciendo ahí, Carlos? No, hombre, tranquila, si, puta Yo lo estoy platicando aquí con la jefa, hombre Tranquila, hombre, vos no te preocupes Anda, acostate, en vez de Anda, echate, María Ah, ¿cómo? ¿Cómo que es un put Yo, qué pedo A ver, si, puta, ¿y ustedes a qué se dedican? Yo en las mañanas no hago nada y en las tardes descanso, ma ¿Y vos, si, puta? Yo soy la ayudante de esa, ma Ey, Chele Chele, abrime la puerta, ma Hijo, lo fui a traer a la negra, hombre A mí ya que ya nos aburrimos de collolear en el techo Abrimos, hombre, no es a basura, hombre Prestarnos la cama un ratito, hombre Hijo, los 15 minutos, yo soy precojo, hombre Acurarte ¿Cómo que es un put ¿Qué te pasa, vos, Carever? ¿Ah? ¿Qué te pasa, pendejo? No, hombre, Chele, sácame de aquí, por favor No, hombre Así en buena onda, Chele, sácame Te voy a arruñar todo Te voy a arruñar Nos, culeros, Chele Chele, no, hombre, sácame, en buena onda, Chele Ricky, levantate ya Mira a qué hora están, hombre No, esperate, en vez, esperate, en vez Deja estarme jodiendo Yo a las 11 me levanto Esperate, estate, quédate, me puc Que me encabrona, que me levanten, te fra... Levantate ya, más, ella es tarde Anda a bañar Que no, hombre, por la gran put Deja estarme jodiendo, María Ah, déjame estar Para eso te acostas noche Gracias por ver el video